hola buenos días mis hermosuritas un día más ahorita son las nueve y me voy a hacer un café delicioso hoy es aquí tengo mi café y está frío porque como es el grano entero hoy está tan rico y aquí tengo mi cosita está así que ahorita voy a moler esto aquí y voy a preparar mi café así que voy a hacerlo porque se me antoja un cafecito hoy día miércoles día miércoles listo listo me desayuno hermosuras y este huevito revuelto con espinacas y chile morrón rojo y le puse de aguacatito y tocino y café y pan tostado y así que les aprovecho todas hermosuras y voy a desayunar esta deliciosa deliciosura porque tengo mucha hambre que raro si siempre cuando recibe levanto me da mucha hambre miraremos una voy a usar la base de tu face y ya me aplique este primer de smashbox y me ha gustado me ha gustado como deja la piel así que pues voy a hacer esta y ahorita les cuento que estoy impresionada impresionada algo mejor esta base vean digo estoy así como toda pareja como toda pálida verdad pero vean vean la base como se mira que bonita me encantó me encantó la base estoy enamorada enamorada definitivamente es una maravilla esta base vale lo que cuesta va a salir en creo que en dos semanas va a salir a la venta la base va a costar 40 dólares pero la verdad híjole hermosuras está padrísima y es la primera vez que la uso y me tiene impresionada impresionada discúlpenme de la cama pero está bien chila la verdad que les puedo decir bien es el tono perfecto para mí no hay como diferencia está parejita se difumina rapidísimo no está bien suave la neta súper buena súper buena o súper bueno me tiene encantada ver nada más y ya quiero ser mi maquillaje todo para ver cómo se mira ya con todo completo pero así dijo le está bien chila está enamorada de esto llegó la hora de hacer comidas rosas otra vez y es otra vez creo que voy a hacer hoy en tu pollito hoy está bien deliciosa estoy loca voy a tengo aguacate tengo 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 cilantro yo creo que voy a hacer un guacamole me emociona cada vez que voy a hacer de comer porque no más ando inventando a ver qué voy a comer es la hora feliz para mí para mí es la hora feliz o sea me gusta cocinar y todo lo que no me gusta es lavar trastos por eso siempre lo dejo el último miren lo que dice hermosura se le acabo de aventar acá de imprevisto fue así como que se me prendió el foco se me ocurrió hacer esto pero a ver cómo me queda porque no se vean hay esta cortina es que entra el sol ay todo peor la abrí en vez de cerrarla son unas pechuguitas y tocino y adentro le puse espinaca le puse que le puse que eso que eso en montarrey el que se derrita y se estás así este como les digo que se me ocurrió dije tengo todo así que lo voy a hacer que tengo mis espinacas aquí lo estaba haciendo que tengo mi quesito y le puse pimientita y poquito perejil seco encima pero sazoné primero las pechuguitas y luego las rellene de queso y espinaca y luego las en envolví y luego encima le puse el tocino y ya le puse los palillos así vean y aquí tengo el sartén precalentado a ver qué tal qué tal lo sale voy a superarse en el sartén no lo he hecho así o sea con tocino y queso y espinaca no lo he hecho así le he puesto ¿qué le he puesto? espinaca nada más pero no le había puesto tocino y el tocino se me antojó tanto nada más que nada más le puse en tres vean a este chiquito ya no alcanzó porque nomás tenía tres tocinos porque en la mañana comí tocino entonces desayuné tocino perdón entonces por eso me quedé pero bueno vamos a ver qué tal creo que las tengo que tapar yo creo bueno ahorita a ver qué hago sin las tapar emasuras para que se coza bien en la pechuguita así que mejor lo tato y lo dejo así reposar y ahorita lo voy a revisar en cinco minutitos wow me pegué en la cámara sorry hola hermosura estoy en el carro porque me hizo falta limón estoy haciendo guacamole y no tengo limón ay casi me da el ataque pero no me importa voy a ir a la tiendita de aquí ya saben que las las tienditas nunca fallan espero que tengan porque a veces es como que te sorprenden no ocupo mi limón por favor no me importa si es verde o amarillo pero necesito mi limón para mi guacamole porque no no manche no es lo mismo pues dije yo hay que curaje y ahorita que fui al banco no me acordé de limón jamás me acordé porque pues ni siquiera sabía que iba a ser de comer ni modo pero todo sea como por ir a comprar esos limoncitos y comer delicioso verdad de la vida ya me está saborendo todo ya apagué la lumbre y todo para poder venir a gusto a la tienda así que ahorita las veo hermosuras besos hermosuras dejé mi cámara en el carro ahorita que fui por los limones a la tienda a la tienda oh que es esto bueno si dejé mi cámara en el ay tengo la luz apagada en el carro y tengo un lojerín por ella porque estoy cuidando aquí las las lumbre y pero les quiero enseñar como es que van mis chilitos mis chilitos mis pechuguitas rellenas pues ahorita las acabo de revisar y ya las volteé así que ahorita las voy a volver a tapar ok las voy a volver a tapar para que se cocen muy muy bien y estoy haciendo un arrocito también yes hoy el guacamole el guacamole el guacamole ya está hecho yo no sé por qué no puedo hablar ahora pero bueno ahí está yes está súper rico porque ya lo probé bueno ya está la comidita vean se ven bien buenos estos cositos pechuguitas con tocinito guacamole tortillas iced tea y mira el arrocito es la estrella la estrella jamaronera ya le puse tomate bueno provechito pues provechudo mira como se come el tomate me gusta hoy es el arroz pero esta vez le puse lechita y no sé cómo me haya quedado pero ahorita les digo está caliente ay está caliente ay te dije wait estoy grabando es que ahí está me había llegado una notificación a mi instagram y me tapó el la pantalla pero aquí estoy arduamente trabajando en mi computadora no me he levantado más que al baño y nada más para dejarles saber que el video de mañana mañana es jueves si mañana jueves va a haber video de favoritos en mi canal de belleza así que los espero por allá va a estar a las 9 de la mañana a ver wait aquí ahora lo puse es que lo puse en schedule lo programé pues entonces si va a estar a las 9 de la mañana ahorita se está subiendo pero mientras voy a editar otro video que tengo vean yes bebés estoy trabajando mucho por ustedes porque el fin de semana no voy a estar aquí me voy a pelar pelar a mexicali papá y ustedes ya sabrán por qué de hecho nadie me ha preguntado cuándo es mi cumpleaños pues ahí se los dejo de tarea y oh my y bueno voy a seguirle aquí para ya poder estar el fin de semana libre sin preocupaciones y todo porque así es como me gusta andar me gusta irme de vaga y todo pero sin preocupaciones que por eso quiero dejar todo esto hecho y vamos a ver qué onda tengo que ver a cámara estoy grabando con mi con mi teléfono porque pedazo se llevó en la cámara más bien se me olvidó en el carro y no fui por ella y le dije ah pues quédate con ella si quieres grabar pues blogueas verdad estoy viendo aquí la novela estoy esperando que empiece el señor de los cielos porque ayer no hubo señor de los cielos porque pusieron fútbol y yo qué por qué fútbol yo estaba busquí busquí dije a lo mejor ya me lo me lo pasé o algo y no y él subió a su instagram subió una foto porque yo lo sigo en instagram al al hermoso y este y dijo oh no hubo no hubo señor de los cielos porque pusieron fútbol y yo ay esto por qué hacen eso quién le interesa el fútbol a mí no me gusta pero hermosura quiero mandar un saludito a a a isa mendoza dice lao mándame saluditos porfa me gustan las recetas que haces ay qué bueno hermosura te mando un besote y qué bueno que te gustan también quiero mandarles saludos a fernanda ojeda a make up by nicole gabriela rodríguez nancy alvarado lorexita las que comentaron en el blog de ayer bueno de hoy que subió hoy pero ese de ayer así que bueno espero que les eh y bueno me voy a despedir hermosura ya para avanzar aquí y para también editar este blog y mañana subirlo así que las quiero muchísimo se cuidan nos vemos y bueno pues estamos en contacto besos a todas